Hola que tal amigos de Crack de Fútbol, bienvenidos una vez más al canal, sin más empecemos Sueño Mundial, Platrick viaja a España junto a Alfaro y 14 jugadores más a España Este sábado empieza la travesía de la selección de Ecuador previo a Mundial Qatar 2022 Gustavo Alfaro está viajando a España con un grupo de 14 jugadores y en los próximos días Se sumarán los jugadores que disputan la liga de la MLS La Tri debe preparar el amistoso frente a Irak que se jugará el 12 de noviembre Para el que completarán la plantilla con algunos jugadores del medio local y sparrings que estuvieron trabajando en la casa de la selección Qatar 2022 ha generado mucha expectativa en la visión ecuatoriana Ya que la Tri vuelve a jugar una Copa del Mundo después de 8 años Alfaro logró volver a unir a los hinchas y consiguió que todos tiren del mismo lado Algo que no ocurría hace ya mucho tiempo Ahora la selección abrirá el Mundial contra los anfitriones Partido en el que buscarán hacer historia al romper la racha de los locales de no perder en un encuentro inaugural La generación de jugadores a la que dio oportunidad Alfaro volvieron a sentir los colores del país Y un sentido de pertenencia que se perdió desde la última clasificación al Mundial El DT de Ecuador los convenció de que pueden jugar de igual a igual frente a cualquier rival Estos jugadores ahora sueñan con superar los octavos de final conseguidos en Alemania 2006 Objetivo por el que ya están trabajando Alfaro había puesto en duda el último amistoso ya que no estaba seguro de completar dicha plantilla Más allá de que esté anunciado el partido depende de la cantidad de jugadores que nosotros podamos juntar Porque si no contamos con una cantidad mínima entre 16 y 17 es muy difícil poder hacerlo La delegación de la TRI para el encuentro contra Irak contará con varios jugadores que estarán en Qatar 2022 Como Bayron Castillo, Félix Torres, Alexander Domínguez, entre otros Este compromiso será una gran oportunidad para varios jugadores del medio local Quienes ayudarán a completar la plantilla Sparrings que trabajaron con la selección en los últimos días Y algunos jugadores que militan en la Liga Pro son quienes completan la nómina de la TRI en el último partido comprobatorio Moisés Ramírez es el único ausente en la remisión a los que empezaron a trabajar en el microciclo Y se suman a los tres jugadores de Los Ángeles FC Romario Ibarra, Sebastián González, Kevin Rodríguez y Gilmar Napa La selección de Ecuador dio a conocer los convocados para enfrentar a Irak La lista que está conformada por 17 jugadores Alexander Domínguez, Gilmar Napa, Robert Arboleda, Javier Arteaga, Bayron Castillo, Diego Palacios, Félix Torres, José Cifuentes, Alan Franco, Sebastián González, Romario Ibarra, Ángel Mena, Jackson Méndez, Kevin Rodríguez, Michael Estrada, Ayrton Preciado y Jorkaev Reasco Gonzalo Plata dio dos asistencias en la victoria del Valladolid Valladolid tuvo una auspiciosa victoria 2-1 sobre Elche Con una sobresaliente actuación del ecuatoriano Gonzalo Plata El extremo nacional aportó con las asistencias para los dos goles de su equipo El extremo ecuatoriano arrancó como titular en el cuadro blanco y violeta y fue uno de los mejores Tras haber superado una lesión, su rendimiento había sido intermitente pese a sus destellos de calidad En esta ocasión el jugador se mostró incisivo desde el arranque y mostró sus intenciones A los 30 segundos llegó con una carrera desde el costado derecho y su tiro fue atajado por el arquero Eduardo Badía Para los siguientes minutos el volante tricolor continuó con su permanente juego El esfuerzo del futbolista tuvo una merecida recompensa para él y para todo su equipo A los 46 minutos cayó la primera habilitación de Gonzalo Plata El Valladolid había recibido un tiro de esquina a su favor Tras ejecutarse al lanzamiento una pelota pasó por encima de los cabeceadores Y un mal despeje dejó la pelota a Merced del Guayaquileno Este controló y fue hasta la línea de fondo Antes de que el balón se escape por la raya final sacó un centro hacia atrás para encontrar a Javier Sánchez Este nada más debió sacar el derechazo con un borde interno para ponerla en el medio del arco La segunda asistencia del surgido en Independiente del Valle sirvió para que marque el 2-0 transitorio En aquella jugada el mediocampista se alusió En el flanco derecho recibió el balón y arrastró marcas Una buena carrera cargada de gambetas desbordó la defensa contraria y generó libertad para sus compañeros en el área Luego de haber dejado mal parada a la zaga adversaria Plata realizó el mismo gesto que en el gol previo El pase encontró espacio para que Roque Mesa ingrese de frente y ponga el segundo Bien amigos de Crack de Fútbol, nos vemos en una siguiente edición Chau 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 Chau